Hay que darle falla si se porta bien mal Ella quiere money, quiere money, se porta bien mal O a la C, en nuestra chalice, a la secreta Young Money for Life Pero hay varios que no respetan a tu queen Pero hay varios que se merecen su kill Pero hay varios que no respetan a tu queen Que no respetan a tu queen Y se merecen su kill Estoy loco, 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 baby Loco, 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 so ya me tienes loco Loco, 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 yo, 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 por ti mi baby Loco, 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 yo sé que te love you Aunque tú no me creas y no estás en mi vida no camina Soneno no me digas que no aprecio tu amor porque eres mi baby Dile a cualquiera que mueres por mí Y si alguien te toca lo exploto Porque por ti yo me siento bien loco Desde que eres mía estoy loco Si se rebala yo le meto y lo poncho Que sepan que vengo con todo La monto, la cargo, yo exploto un poco todo Yeah, 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 yeah Y se merecen su killing Pero hay varios Que no respetan a tu queen Que no respetan a tu queen Y se merecen su killing Verdad, tú me gustas a mí Desde pequeño por ti Ahora no sé qué hacer Esa girl me está matando No me importa que me llamen a mí Que hago cosas y loco por ti Tu flow me tiene crazy a mí Yo sé que no se vive de amor Soy loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco, baby Loco, 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 loco So ya me tienes loco Loco, loco, loco Por ti, mi baby Loco, 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 loco He inventado Chalice Say what I'm a, what I'm a say A la secreta Super Studios, super Nick Yo a la C No fuimos A la secreta Yo a Diego Hasta la Junta Grande No fuimos Andamos activos Nada de Cisay y Moriqueta Este es flow y talento, mami A la secreta Brigada Z Yo leo Clip Brigada Z Yo leo Clip Que lo que es loco Andamos activos Este es flow y talento Tú sabes que es lo que, mami A la secreta A la secreta Pum Gracias por ver el Believe Gracias por ver el video.